Hoy Patricia, dabas una noticia de alguien que le había dicho que no a Carmen Barbieri Está con Andy Vila en este momento Estamos hablando de una uruguaya que le dijo que no a Barbieri por amor, así lo titulamos Sí, exactamente ¿Yo la conozco? Sí ¿Estuvo acá? ¿Estuvo acá en el programa? Estuvo acompañando a su amor también, ¿no? Sí, es verdad Por el que dejó la obra Es verdad, es verdad ¿Pero habrá sido ese el motivo? Bueno, ahora se lo vamos a preguntar ¿Pero él no la deja? No, no, no creo O ella dijo, prefiero quedarme acá porque lo voy a extrañar en el día a día No, creo que fue una decisión de esa, de esa No creo Eso pasa Él es muy buen hombre, no creo que le haya cortado las alas No, no creo Debe haber sido una decisión de esa, pero le vamos a preguntar Ya en instante vamos a estar, cuando Gustavo me diga, nos vamos con... No creo que le haya cortado las alas, pero usa bien el turismo Ah, ahí ya tenemos una pista Que ya les tiene una pista Bueno, nos vamos con Andy Vila A Don Peperoni, mirá, se está riendo, Andy ¿Cómo andás, Vila? Muy buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien ¿Cómo te fue, Pedro? Muy bien, divino, divino Ah, ya la veo Ya la mostramos Ya la mostramos Y aquí está en la piscina y acá está el Judy del Bosque Bueno, nuestra amiga, ¿no? Que ya estuviste con nosotros en la temporada Nos asombraste bastante Bueno, muchas gracias, muchas gracias, bienvenidos a todos Y bueno, a disfrutar, como siempre Vamos a hacer algunos trucos Pero antes, obviamente, lo que estaban hablando en piso Y lo que te queremos preguntar todos, ¿no? ¿Qué pasó con la propuesta de Carmen Barbieri? ¿Y qué pasó, no? ¿Por qué dijiste que no? Es una gran historia de amor, pare Bueno, está bien titulado, señores No, básicamente es una propuesta preciosa Laboral preciosa, la verdad Carmen Barbieri es una excelente artista Y es una propuesta muy buena para una carrera Pero bueno, también hay otros factores en juego Como por ejemplo el amor Y como por ejemplo el trabajo Yo tengo un montón de shows agendados aquí en Uruguay En el Hotel Conrad estoy todos los fines de semana Y tengo un montón de shows agendados para todo el verano Y bueno, a mí el trabajo yo me lo tomo muy profesional Y siento que no está bueno tampoco apoyarle a la gente Y bueno, y por otro lado tengo una historia de amor preciosa Como todo el mundo sabe Hace más de tres años estoy muy enamorada Y el amor es muy importante Cuando no estás enamorado te falta, lo necesitas Y cuando lo encontrás decís Vamos a darle todos los créditos, no lo vamos a descuidar Y son cuatro meses que tenés que ir Porque son tres meses de temporada Más de un mes de ensayo Y es mucho tiempo Andy Y bueno, así que nada Resolví quedarme por aquí Que estoy bárbaro Estoy muy contenta Muy contenida con mi trabajo Con mi amor A mí me encanta Yo le quiero preguntar una cosa a Juli Es así, es así tal cual Porque a veces también en el trabajo Hay algo importante ¿Pasó por tema Cacet? Cacet que en realidad no cerró un buen número Y por eso prefiere quedarse en Uruguay Sí, se pasó por un tema de dinero ¿Fue por un tema de dinero la decisión? No, no, no ¿O en dinero superaba muchísimo Argentina? Que como te va aquí en los shows No, no, no lo pensé por el lado de dinero La verdad Porque es un factor que Yo qué sé Yo estoy trabajando muy bien acá Y no me mueve el tema del dinero En ese aspecto Es un tema Es muy bueno para una carrera Sin lugar a dudas Pero ya te digo Hay factores que son para mí muchísimo más importantes Como el amor y como el trabajo Por supuesto Yo trabajo acá y trabajo muy cómoda Yo en el Conrad estoy hace un montón de años Me siento en mi casa Con trabajo fijo Así me reciben con todo el amor Y para mí eso es muy importante Está bueno reconocer cuando uno tiene trabajo fijo En general realmente me va muy bien Me encanta chicas Y dejar todo, alargarme para ver con qué ambiente me iba a encontrar Y si bien estaba todo bien Allá por ejemplo el casting lo hice con Andrea Guidone Que fue una divina Que se subió al escenario conmigo Le dijo a Carmen que yo era una amiga O sea, súper buena onda Este... Bueno, es soltar todo y echarse a volar Como una mariposa Que yo soy bastante así Pero en este momento me agarró la vida Como muy... Como así Contenta en el lugar donde estoy Y no quiero descuidar todo Para ver qué pasa La verdad Patricia Tú estabas diciendo algo, ¿no? Sí, sí Andy A ver si le podés transmitir a Judy Porque realmente me gusta La gente que valora su trabajo Acá en Uruguay Este... No todo es ir a Argentina O sea, la gente a veces lo pone como Vas a Argentina, sos mejor O vas a Argentina No, hay gente que nos gusta estar acá Que nos gusta trabajar en nuestro país Que vivimos bien ¿No? Y no tenemos necesidad de tener una certificación De nadie Para trabajar bien en otro lado No, y está bueno no descuidar Es lo que dice ella Lo que dice Patricia justamente Que Judy se quedó sin retorno por ahora Entonces le transmito un poco Que ella también, ¿no? También Patricia Tú has recibido, me imagino Algunas propuestas también de Argentina Y también elegiste quedarte acá en Uruguay Bueno, yo vivía hasta dos años Hace tiempo Me vine Claro, si eso vos también te provoca un conflicto, ¿no? Porque el hecho, más allá de que obviamente elegiste el amor El hecho de estar en Argentina Ya es cenar un nombre y una... Y un... Obviamente una publicidad O que la gente te conozca de otra manera Que también te asegurase otro trabajo por mucho tiempo más Pues todo, totalmente de acuerdo De hecho, cuando estuve en unos programas en Argentina Salís a cualquier lado en Argentina Y ya te saluda todo el mundo O sea, y es un programa que de repente estás 8 minutos 10 minutos Obviamente es un mercado que no tiene nada que ver Porque allá, bueno, magas tampoco hay O sea, hay alguna que trabaja con otro mago O sea, tampoco hay una maga sola trabajando A ellos les encanta Les recontradivierte la propuesta Pero bueno, claro que te inhibís de un montón de posibilidades Claro, pero cuando uno elige Siempre quedan muchas cosas adentro Y otras afuera Que bueno, que quedan afuera Yo me imagino ese momento, ¿no? Esa decisión Ah, me volvió La hiciste... Compartiste la decisión con el doctor Elba No, primero no Porque estaba en casa Estaba el jardinero preparando unas plantitas Me llamaron y me vino un ataque de nervios Empezan los gritos El jardinero se agarraba las paredes No sabía qué hacer Después estuve llorando Pensando qué hacer No lo querían lo que serán ¿Te dudaste en muchos momentos? Sí, por supuesto que dudé Claro, pues es una propuesta que Digamos, en palabras bien burlas Te lanza la fama en dos segundos Después estás en todos los programas de televisión Ahora, ¿el amor no soporta eso? ¿No se puede? Las dos cosas no conviven Y el amor soporta Pero Alberto tiene su clínica acá Él trabaja acá Él no es una mariposa que va a salir corriendo atrás mío Él me dijo que yo tomara la decisión Que él me iba a ver a Mar del Plata También es Mar del Plata No es Buenos Aires Es un poco más lejos Que es al lado que uno cruza con él Ahí me volvió retorno brutal Que tengo un camarógrafo Abajo mío, señora No sé cómo fijarle en el tú Que es acá abajo Que está agachado Que usted no lo ve Pero está ahí Arreglándome el retorno Que no sé si ahora me habla No lo voy a ver si escucho Pero bien, igual Andy Es una perfecta comunicadora social Bueno, y básicamente eso Que no tengo idea de lo que estaba diciendo No, bueno, la decisión Y que el hombre dijo Que el hija Que vos la puede conmigo La persona más linda del planeta Mi pareja Me dijo Decidí vos, mi amor Yo te voy a apoyar Y por supuesto Que me iba a esperar Y que íbamos a pasarnos De charco en charco Cruzando de un lado para el otro Esto era obvio Tampoco es mucha vida Para él Tener que estar corriendo Atrás de la maga Porque justo la maga Se le ocurrió irse A hacer teatro a otra parte Y yo siento Que estaba bueno Respetar el amor que nos tenemos Y el cuidado que nos tenemos Por... Nada, porque es un amor hermoso No es una... Te dio miedo también un poco Eso de que obviamente Es un personaje más mediático Te empiezan a quizás Inventar historias Inventar novios El amor tiene que soportar eso Pero la semana que viene Tenía romance con Matías Ale Con toda la patota Y bueno Y hay que, claro Y hay que soportar eso Y a mí no me divierte tampoco A mí no me molesta Que me saluden Pero si te reconocen mucho Me da vértigo, por ejemplo Parece estúpido Seguirse a un escenario Cuando te da vértigo Y decir que te da vértigo Que te conozcan No sé que es poco creíble Pero es verdad O sea, no, es verdad No es muy cómodo Es raro Es medio raro Sabés que eso le está pasando A Andy Vila El vértigo que está teniendo Con la gente Ah, no tiene retorno Bueno, está La maniobra del amigo Que se me quedó Sí, sabés lo que quiero Andy A ver si puede hacer magia Sí Primero que te haga desaparecer A vos Y después que haga algo Para la gente ¿Por qué querés? ¿Fede quiere que me hagan Desaparecer a mí? Ah, Fede Con lo linda que es Divina Hago desaparecer solamente Suegras Por ahora estoy practicando Muy bien Y alguna muy mala onda La Andy con lo divina Que es ni loca Ni loca Bueno, pero queremos ver Alguna magia Bueno, vamos a hacer Eso, vamos a hacer un truco Claro, claro Perfecto Vamos arriba Empezamos con... Bueno, lo que estoy haciendo Desaparecer Fede últimamente Hace poquito es plata Así que cualquier plata Que tengan en su bicicleta Discúlpeme, pero tranquilos Se desaparece así Inmediatamente, señora Bueno, vamos a hacer un truco Andy A ver qué te parece Este es el truco De las cartas De dorso diferente A ver si se pueden ver bien Que son todos Dorsos distintos ¿Se ven, verdad? Perfecto Dos predicciones Andy Nueve de trébol El estrés de pic ¿Se ven? Sí, perfecto Perfecto Espectacular Andy, este es un truco Pero así Es una pavada Como si dice Baraja completa Corazones, pique, llamante Y trébol De las a la cá Todas las cartas Andy, empiezo a pasar cartas Arriba de la mesa Y cuando se te dé la gana Fíjate bien que son Todos los dorsos distintos Me decís alto Donde te guste Donde te guste a vos Los barquitos Señora, se ve que son Todos diferentes los dorsos Esta, esta abajo o arriba Donde quieras Esta ahí la dejo Perfecto Ponemos la primera predicción Señora Y cerramos ¿Se vio bien? ¿Todo legal? No hay ninguna trampa Todo legal El camarógrafo lo tengo A 10 centímetros Es imposible que inventa Andy, vamos con la segunda Vamos con la segunda predicción Donde vos me digas Donde vos me digas Puede ser el trambi a las rosas Ahí, perfecto Te encantó ahí ¿Sentiste algo? Sí Perfecto Ponemos la segunda predicción Y cerramos Andy, este es el juego De las cartas de dorsos diferentes De toda la baraja completa Este es un juego muy loco Porque abrís toda la baraja De 52 cartas, por supuesto Y donde me dijiste alto En el 9 de tréboles Si lo encuentro sería Pero brutal Acá, mira, acá está Se le quedó una carta pegada Solamente una carta pegada Y ahí dice Opa, de onda Pará, pará Que todavía no hay nada Si solamente la puse Y donde me dijiste alto En el 3 de pic Hay una carta pegada Andy es muy loco Porque son todos los dorsos diferentes ¿Verdad? Sí Pero si te fijas bien El 9 de tréboles Tiene también Es la única carta Que tiene el mismo dorso Que la pegada La compañera que quedó pegada Y lo peor de todo Es que el 3 de pic Tiene pegado Una carta que tiene exactamente El mismo dorso De la otra Pero porque esto no termina Porque las cartas Se enamoran entre sí, señora, sí Así que como yo me enamoré De mi novio Las cartas también se enamoran ¿Y cuántos 3 negros Hay en la baraja? De póker Hay dos Uno de tréboles Y uno de pic Es muy loco Andy Pero donde dijiste alto Donde pará Era exactamente pegado Al otro 3 negros Y yo no lo puedo Pero ni creer Lo peor de todo Es que donde me dijiste alto En el 9 negro Exactamente se juntó Con el otro 9 negro De la baraja De todas las cartas diferentes Esto no termina Andy Porque fíjate lo que pasa Mirá, porque es demasiado loco En serio Yo señora El día de hoy Pero ya no lo puedo creer Andy, elegí una carta Y solamente una La que te vengan, gana La que te encante ¿Esa? ¿Cuál? La que vos quieras, ¿eh? ¿Podés cambiarla? Cambiála, Andy Por favor, que no sale Bueno, dale, agárrala Agárrala, agárrala La que vos quieras ¿Esa? Perfecto Andy, no agarraste una carta ¿Sabés lo que agarraste? Una fotocopiadora No lo vas a poder crear Mirá Andy Mirá la carta Mirá la muestra a la cámara No la miro La muestra a la cámara ¿Está bien? Mirá la voz, Andy Sí, perfecto Andy, mirá Así conmigo Perfecto Con ese toque mágico Que hizo Andy Los corazones, fíjate Diamante y trevo El de la espada de acá De todas las cartas Ay, pensé que ibas a elegir otra A ver, agarrá, por favor Ay, te juro que pensé No, no me digas Señora, si elegía el 5 de 10 No me digas Salía y era brutal No te preocupes, Andy Porque acabas de convertir Las 52 cartas No No Increíble Increíble A ver cómo lo hiciste Muy bueno Señora, acá Muy bueno, Andy Vamos, vamos La verdad que realmente muy bueno La verdad que Judy, la verdad Te felicito por haber elegido el amor Primero que nada Te felicito en serio de corazón Te felicito por tu carrera Acá te va a ir genial Seguramente tengas otra propuesta Atención a ser otra novia No, otra novia es una novia Tengo uno sola y muy contenta Andy, pará que tengo que Quiero hacer dos anuncios nada más Este fin de semana Este jueves y viernes Está Alces de la Magia Que es un congreso de magia En su sexta edición Van a estar ahí Federico Busch Y Alex Tubal De Uruguay Que son los organizadores Una magia muy linda Vienen dos magos de Argentina Va a ser el viernes La gala para todo el público En el Teatro Astral En Durazno 1480 Este, a las 21 horas Perdón, el chivo Lo que pasa es que me matan los magos Este, después El sábado Si se quedan con ganas De ver más magia Daniel Ketegian En el Andarmubi acá Y el domingo En Cotter Comedy Club Estamos todos los magos Cada domingo De octubre y noviembre Haciendo un espectáculo Cada domingo otro mago Yo estoy el 4 de noviembre Y bueno Y los fines de semana En el Conrad Ya saben que me ven todos ahí Muchísimas gracias Gracias Una genia Muchas gracias Una genia Gracias 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 Yo quedo por acá Y vos también te ves acá Que no te olviden No te olviden No te olviden